hola mis queridos niñeteros amantes del mundo rebord hoy os traigo este precioso kit seguramente la mayoría de vosotros lo conocéis es el kit levi de bonnie brown es un kit precioso que ha gustado mucho es un kit que tiene lo que es el cuerpo de tela y luego las extremidades enteras las extremidades como podéis ver las piernitas las sienes dobladitas como los bebés que acaban de nacer mirar qué manos más bonitas es un kit que tiene mucho realismo la verdad es que sí es precioso y adopta posturas muy bonita este kit es un kit original este es el certificado como veis esta es la segunda edición que salió de este kit de bonnie brown quito original de este kit levi este kit me lo ha encargado una seguidora del canal y muy buena amiga mía me lo ha encargado y lo quería en niño y con el pelo pintado así que le he hecho con mucho cariño este bebé y espero que le guste mucho voy a ponerle este pijama que este pijamita es de la marca mayoral es monísimo es celeste la parte de abajo y la parte de arriba tiene unos ositos así que voy a vestirle voy a ponerle este pijama mejor dicho para acostarlo en la zona vamos a vestirlo es pequeñito usa una talla doble cero 48 centímetros pues eso una talla doble cero la talla cero se le ha probado y le estaba un poquito grande también le podría servir en la talla cero pero yo creo que la doble cero es la idea ahora lo veréis cómo queda con la talla doble vamos a poner la etiqueta mirar la talla doble cero cómo le queda le queda ideal y el pijama no me digáis que el pijama no es precioso es una rigura de pijama vamos a poner el chupete aunque yo os digo una cosa yo no soy muy amante de ponerle chupete a los muñecos y con esa boquita es una pena ponerle chupete pero bueno tiene imán dentro de la boquita para ponerle el chupete ahora vamos a acostar una cunita vamos a acostarlo en la cunita y vamos a ver cómo queda en la cunita no me digáis que no queda bonito parece un bebé auténtico mirar qué posturas coge la verdad que es un kit que es precioso y las cogidas también cuando se coge en brazos es que parece que esté escogiendo a un bebé de verdad mirar qué momento queda en la cuna os gusta este precioso bebé va para patricia patricia le gusta los bebés así un poquito más modernos entonces le voy a poner este conjunto que es de la marca baby night classic y mirar qué bonito que es es un conjuntito de punto pero un punto con un toque modernito no es el clásico de siempre que va con puntillitas y demás es un conjunto muy bonito así que lo voy a vestir para que vaya bien guapo a casa de su mamá este conjunto va compuesto de estas polainas ya sabéis que para vestir a los bebés hay que vestirlo con un bebé de verdad no pegar tirones ni por ejemplo poner así la ropita no es como si fuera un bebé de verdad lo coges y lo dobláis y con mucho cuidadito como se cuiden los rebos así van a durar pues es de conjunto compuesto de estas polainas mirar qué bonito que da talla doble cero y ahora le ponemos lo que es la parte de arriba vamos a quitarle los botoncitos vale y ahora vamos a poner lo que es la parte de arriba así con cuidadito yo siempre como si fuera un bebé para que no se le enganche los deditos ni nada le doblo así lo que son las manguitas y con cuidadito lo cojo y le pongo la manguita mirar qué bonito queda es un conjunto la verdad que muy bonito muy bonito de verdad vamos a botonar no estos botones pequeños la verdad es que a veces cuestan de botonar mira qué bonito le ha quedado el conjunto conjunto modernito modernito pero muy fino muy bonito me gusta mucho como veis es un rébor que tiene mucha movilidad y es que la verdad que cuando se cogen bracitos cuando la etiqueta está cuando se cogen bracitos tiene un coger muy bueno ahora os voy a enseñar el proceso voy a enseñar el kit en blanco y algo de su proceso para que veáis el cambio y cómo ha llegado hasta aquí os muestro el kit en blanco así es como me llegó sin pintar es precioso ya podéis ver los detalles que tienen las piernas las manitas es un kit que la verdad es que tiene mucho detalle y como estaba mencionando adopta posturas muy bonitas mirar esa postura de bebé es que es un bebé auténtico es un kit que la verdad que he disfrutado mucho haciéndolo yo ya lo había hecho anteriormente pero ahora lo he disfrutado muchísimo muchísimo ahora es muestro parte del proceso mirar el cambio tan grande que ha dado es de antes de verlo en blanco a verlo ya con ese colorcito mirar le he puesto unas capilares en la frente no sé si lo puede apreciar lo podéis apreciar lo puede coger la cámara y también en los ojitos unos capilares muy suavitos para darle un poquitín un toque de realismo pero que no se nota mucho es si lo miráis no se aprecia se aprecia si te acercas y lo ves y las manitas mirar las uñas es que tengo unos deditos súper bonitos las venitas y veis las venas como están pintadas están pintadas como si estuvieran por debajo de la piel no se vean como un retulador mirar la piel como ha quedado de sonrosada muy bonito pues este es el proceso de decir parte del proceso y después de acabado le hice el reportaje de fotos os gusta este kit el kit levi dejadme en los comentarios si os gusta este kit y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado como siempre os digo ser felices amigos nos vemos en el próximo vídeo muchos besos